Mi nombre es Walter Rizzo, quiero presentarles el libro Desapegarse sin Anestesia, es mi último libro, es un libro donde cruzo parte de la corriente oriental con la psicología para hablar del tema de los apegos, los apegos que son el principal motivo del sufrimiento humano. Una persona sabe que está apegada cuando establece un vínculo obsesivo creyendo de que esa fuente de apego o ese objeto o persona o idea me va a proveer a mi felicidad sentimientos de seguridad personal o me va a dar un sentido de vida. Tú te puedes apegar al placer, te puedes apegar porque te sientes inseguro o porque buscas autorealización. Es decir, ¿qué es el apego? Es la incapacidad de renunciar a un deseo cuando hay que hacerlo y hay que hacerlo cuando ese deseo te quita dignidad personal, cuando ese deseo te doblega, cuando ese deseo hace que tengas que negociar con tus principios. Entonces en ese caso se dice que el apego corrompe, te quita tu verdadera esencia. El desapego por lo contrario es la capacidad que tiene una persona para desvincularse, no preocuparse, ser libre en sus decisiones, no tener amos. Desde el momento que piensas que algo para ti es imprescindible, determinante, absolutamente categórico para tu vida, has creado un amo y tú te has vuelto esclavo. Por eso el apego es una patología de la libertad y el desapego es obtener esa libertad a través de ser uno mismo. Cuantos más apegos dejes caer por tu vida, más vas a encontrarte a ti mismo. Porque la idea es estar ligero de equipaje, la idea es no estar vinculado obsesiva ni compulsivamente a nada. La clave es fundamental, vinculate, pero sin obsesiones y siempre, siempre estando dispuesto a la pérdida. Cuando entiendas esto, la impermanencia, que las cosas no son para siempre, que tienes que estar dispuesto a perder, a ver cuándo dependen de ti las cosas y cuándo no, ya estás listo. ¿Para qué? Para emprender una vida de soltarse, desvincularse y crear un estilo de tu propia existencia, un estilo de vida basado en la paz interior. Espero que estas palabras te sirvan para algo y obviamente te recomiendo leer mi libro. Espero que te guste. Chao. 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 Chao.